Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. Los empleados del Metro de Santo Domingo, que fueron cancelados tras protagonizar una serie de protestas en reclamo de mejores condiciones laborales y otras reivindicaciones, rechazaron los cheques de la Oficina para el Revolvamiento de Transporte Opret en relación a sus prestaciones. Según algunos manifestantes, los cheques entregados no correspondían al monto de sus prestaciones ya que solo les era acreditado el porcentaje de vacaciones y el bono navideño y no un sueldo por año trabajado como corresponde. Asimismo, dijeron que tenían la intención de firmar la desvinculación, pero la Opret los estaba obligando a tomar el cheque, razón por la que no firmaron la cancelación de manera oficial. Ante esto, fueron notificados de que la carta de desvinculación y el cheque con sus prestaciones les serán enviados a sus hogares mediante el vacil. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos. Gracias.